Entonces es un ignorante falso, porque lo que está haciendo es mentir al pueblo para tener su propio beneficio, que es lo único que parece que quiere, y cosa que hace lo mismo que Sánchez, no hace otra cosa, es la izquierda de este país. O sea, dicen, yo no quiero soltar mi cuota de poder. Y estos no se han enterado que el sistema ha cambiado. El sistema ha cambiado, ahora ya no están dos partidos políticos, ya no hay mayorías, porque si hubiera mayorías no necesitas hablar con nadie, y entre ellos dos se tienen que poner de acuerdo. Pero claro, ¿a cuál más tonto? ¿A cuál más tonto? No se van a poner de acuerdo en la vida. Creo que va a haber elecciones. Y más vale que haya ahora elecciones, que no tengamos que esperar al bochorno, no solo nacional, sino internacional, que sea, que se presenten unos presupuestos y no se puedan sacar adelante, que es lo que va a pasar. La izquierda en este país es lo que hace, o sea, no hace, es la nada, es la estupidez más absoluta, es la ignorancia más absoluta, porque ellos mismos no se pueden poner de acuerdo en algo tan fácil que es gobernar, que es gobernar a los demás, a su pueblo, y trabajar para los ciudadanos. Parece que esto se les está olvidando, pero es que es el mandato que tienen, independientemente de si tú eres ministro o no eres ministro. Da igual. Oiga, ¿a usted qué le han mandado a las urnas? Esto. Yo también entiendo que si alguien quiere algo que yo tengo, pues evidentemente, y yo soy un partido que quiero gobernar, pues evidentemente, usted en la vida privada, las relaciones en las empresas. Cuando se va una negociación, siempre hay una frase que se enseña en las escuelas de negocio, que es win-win, vamos a ganar todos de esta negociación. Aquí esto se les olvida, porque claro, la inteligencia brilla por su ausencia. Mientras que ellos vayan cobrando, o sea, recordemos que tenemos a unos señores en el...